En esta conferencia, vamos a hablar sobre el proceso de cierre paso 1 del proceso del paso 4. La última vez, hablamos sobre los objetivos del proceso de cierre, que en esencia era cerrar las cuentas temporales, todas las cuentas de los cajones y los ingresos y gastos hasta cero. Poniendo ese saldo en la cuenta de capital, hablamos sobre cómo íbamos a hacer eso. Vamos a hacer un proceso de cuatro pasos, incluyendo cerrar los ingresos al resumen de ingresos, luego cerrar los gastos al resumen de ingresos. Y luego vamos a cerrar todo el resumen de ingresos a la cuenta de capital. Y finalmente cerramos los cajones de la cuenta de capital, vamos a comenzar con el paso 1 de esos procesos de cuatro pasos. Para hacer esto, estamos agregando esta nueva cuenta, probablemente se haya estado preguntando, cuenta de resumen de ingresos, ¿qué es eso? ¿De dónde vino? ¿Por qué está ahí? El resumen de ingresos se puede llamar una cuenta de compensación, lo que significa que va a comenzar en cero y va a terminar en cero, ¿verdad? Cuando hayamos terminado con este proceso de cuatro pasos, ¿qué vamos a hacer básicamente en el mismo momento? ¿Por qué entonces lo tenemos si solo va a comenzar en cero y luego terminar en cero? Su propósito va a ser permitirnos cerrar toda la cuenta de resultados, es decir, los ingresos y gastos al resumen de ingresos. El resultado entonces será que el resumen de ingresos tendrá ingresos netos, que son ingresos menos gastos, luego podemos verificar que las cuentas de ingresos y gastos estén totalmente cerradas, que sea cero, que el resumen de ingresos tenga ingresos netos, luego podemos asignar el resumen de ingresos a la cuenta de capital. Este puede ser un proceso útil, especialmente cuando vamos a asociaciones similares o algunas secciones de capital más complejas, porque entonces podemos saber que estamos asignando la cantidad adecuada a los socios. En el caso de un propietario único, entonces estamos asignando al propietario único la cuenta de capital único en este formato. Recuerde, nuestro objetivo es que todas estas cuentas sean cero comenzando con los ingresos, solo hay una cuenta de ingresos. En este caso, y la mayoría de las veces, solo habrá unas pocas cuentas de ingresos. Debido a que solo hacemos unas pocas cosas en lugar de gastos en los que tenemos muchas cosas diferentes en las que gastamos el dinero, nos concentramos en una o dos cosas, generalmente desde el lado de los ingresos. Por lo tanto, solo necesitamos hacer que esa cuenta de ingresos sea cero, en cuanto a la entrada del diario periodístico, para hacer eso, vemos el saldo crediticio representado por los paréntesis. Tenemos que hacer lo contrario, luego hacer que baje, lo que va a ser un débito para todo lo que hay allí, que 330 a 250. Si publicamos eso, entonces publicaremos el débito que lo llevará a cero. Ese es el objetivo, queremos que sea cero, entonces necesitamos acreditar algo, que vamos a acreditar. En última instancia, lo queremos en la cuenta de capital. Eso es lo que en última instancia estamos buscando. Pero primero vamos a ponerlo en ese resumen de ingresos, eso es lo que vamos a hacer primero para ponerlo en esa cuenta de compensación. Ahí lo tenemos en la cuenta de compensación, y la cuenta de compensación sube en la dirección del crédito a los 330 a 250. En esencia, todo lo que hemos hecho entonces es mover los ingresos aquí hasta la cuenta de resumen de ingresos. Ese es el primer paso de nuestro proceso de cuatro pasos. Aquí es donde estamos en este momento, aquí es donde debemos recordar, vamos a seguir avanzando a los siguientes pasos la próxima vez, así que ahora hemos cerrado los ingresos. La próxima vez vamos a cerrar los gastos al resumen de ingresos. Luego vamos a tomar el resumen de ingresos que luego tendrá ingresos netos, cerrarlo a la cuenta de capital, que es donde finalmente queremos que luego cerremos los cajones de la cuenta de capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!